Para los meros meros de la música nos vengan los huracanes del norte Más de 40 años de la música Los hermanos García y un calendario de los 40 ¡Échale mi chudis! Don Heráclimo, la misa para gozar con la misa ¿Desvelado, crudo y todo lo demás? ¡No, no se crean! ¡Un saludo cariñosos a todos y a ustedes! ¡Déjenme, les digo, qué bonito de repente que atiendan a las invitaciones! Hoy invitamos a muchísima gente que se da cita para estar aquí Y que se da cita para estar aquí en este mes con los muchachos de los viejones Con la revancha y con los demás que han terminado temprano ¡No, sí, se da cita para estar aquí! Y gracias por darnos el placer y el honor de estar aquí hoy en día con ustedes un ratito Aunque no estamos todos, pero aquí estamos los que estamos Estamos mero, mero de la música norteña también don Jesús García ¡Échale mi chudis! ¡Oiga! ¡No, hombre! ¡Si yo ya vine en la tarde a comer! ¡Ah, se debe estar reguando los mariscos! Oye, de veras un saludo para toda la gente que ha venido a acompañar Ya esta gran apertura del canero De veras, muchas gracias Ya estuvimos escuchando la música de los viejones Y hay una revancha norteña Y de veras todos bienvenidos y muchísimas gracias Ahorita vamos a cortar el listón Y luego vamos a echar una docena de opciones Bueno, vamos a pasar por acá el listón Para que de nuevo vayan a hacer el corte El listón que anda Javier por ahí Javier no puede abrir la tijera A ver si ya estamos listos Y la verdad que muchísimas gracias a la gente que se necesita Esta tarde Al corte del listón A la gran inauguración del siglo Vamos a tomar fotos sonidos ¿Dónde me lo va a hacer? 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 Ahí queda ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Suban la fotografía al Facebook Y yo me comprometo de darles una cena A una persona de los que suban la foto De todos los que suban la Facebook Y que publiquen que sale el puncanero ¡Ya publicaron todos! ¡Ya publicaron todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo, mi flaco! ¡Listo, mi flaco! ¡Listo! ¡Listo, mi flaco! ¡Listo! ¡En buena hora! ¡En buena hora! ¡Listo, dame la foto! ¡Mierda, hombre, servios! ¡Mucha profedidad por este negocio! ¡Vamos! ¡El bucanero restaurante! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Mira, nermás! ¡Mira, nermás! ¡Mira, nermás! y la verdad es que gracias por el honor pero ya estamos bien bien no, no, no no, siempre nos dejes con los rojos de Mar Armada ahí les encargamos las películas que hicimos también y no nomás el bucanero no te creas el gato de Chihuahua burro Andorada 7 pistoleros, 7 millones no hombre, un montón de películas que hicimos saludos para todos y de verdad Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta gran apertura del Bucanero. Hay mucha gente que no nos conocimos. ¡Que se vete una rola de una vez! Por aquí estamos recibidos. ¡Que se vete una rola de una vez! ¿Y si? ¿Un pedacito de canción? Oye, Michoel, vas a cantar esa que dice, esa chistota, para que se dediquen a la señora, ¿eh? Ahí le va. Viene. Esta noche se me toca para dormir en tus brazos. No importa que estés casada, mandas al bucle a tu gato, marcas el 9-1-1, que al cabo anda bien borracho. ¡Gracias! ¡Vamos, miramos! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos a hacer saludar! ¡Gracias totalmente! ¡Gracias a Flaco por daros esta oportunidad! ¡Vamos a saludar y poder estar aquí en este lugar con nosotros y poder disfrutar de la comida! ¡Muchísimas gracias a todos que a ustedes sigan disfrutando! ¡Gracias a todos y suerte que se han disfrutado con los muchachos de la dejancha que todavía se語ren new store! ¡Gracias a todos los muchachos! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Vamos al muchacho también! ¡Aquí en el Bucanero!